A vicio difícil decirle que no, de esto me ofrecen y esto soy yo. Tengo tres socios viviendo el show, haciendo sonido más puro que el rock. A vicio difícil decirle que no, de esto me ofrecen y esto soy yo, y esto soy yo. Tengo tres socios viviendo el show, haciendo sonido más puro que el rock. Pedimos otro rock, pedimos otro rock, hidro con lo mío en el sillón. No la pienso, voy directo al fucking microphone, como Salo en el 90 te dormís de camarón. Esto es ropa esferia, no tiene devolución, busca ver la prueba suerte y que a bajar es un millón. Esto es por talento, por constancia y por visión, por los panas, por las puras y hasta logran la misión. Es el momento, I am running, se supone que lo haga pello, pero lo hago pa' mí. A vicio difícil decirle que no, de esto me ofrecen y esto soy yo, y esto soy yo. Tengo tres socios viviendo el show, haciendo sonido más puro que el rock. A vicio difícil decirle que no, de esto me ofrecen y esto soy yo, y esto soy yo. Tengo tres socios viviendo el show, haciendo sonido más puro que el rock. El camino es largo y sobra tiempo pa' pensar, nuevos blogs, nuevas letras, es subliminal. Extracto puro, narco raps, amos del funk, se desplazan en zigzag pa' disimular. No creo en nada, no me asunto ante esa placa, estoy pegado en tu sartén, manigas puras grasas. Armo el producto que los míos lo despachan. No es solo buena suerte, pero estoy de racha. Pongo esta mierda en tus pulmones y arrancas a tose, y agarro nostalgia y pensando en cuando empecé. En casa de Ray se apunté con sur por San José, ahora fabricamos los ritmos y uno fucking zen. A vicio difícil decirle que no, de esto me ofrecen y esto soy yo, y esto soy yo. Tengo tres socios viviéndose el show, haciendo sonido más puro que el rock. A vicio difícil decirle que no, de esto me ofrecen y esto soy yo, y esto soy yo. Tengo tres socios viviéndose el show, haciendo sonido más puro que el rock. Fucking rock. Música 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 En la vida de un mal ingeniero Yo, escarpado por mí así Y si me encargo, no sé, en guau